Si has llegado a este vídeo buscando la forma de hacer hard reset o llevar a modo fábrica el Samsung Galaxy S7 o Galaxy S7 Edge Bienvenido, soy Dani de tuandroid.es y vamos a ver dos formas de hacer ese restablecimiento modo fábrica Y bueno amigos, tenemos el Galaxy S7 y queremos restablecerlo modo fábrica Una de las formas es, bueno, si el teléfono está constantemente dando errores, está muy ralentizado Vemos que las aplicaciones no corren bien, los juegos no corren bien Y constantemente muestra problemas o errores de Android se ha detenido y demás Pues puede que sea un buen momento para hacerle un hard reset o restablecimiento ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nos deja acceder a lo que es la pantalla, menús y demás Pues nos vamos a la barra de notificaciones, vamos a ajustes Y en ajustes en el menú vamos a buscar copia seguridad y restablecimiento En este menú nos vamos abajo del todo, donde pone restablecer valores de fábrica Lo pulsamos y aquí nos dice que se va a eliminar todo, ya sabéis Se va a eliminar todo, por lo tanto lo suyo es hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos De fotografía, vídeo, archivo, en fin, todo lo que tengamos, música Puede hacer una copia de seguridad en nuestro ordenador y demás Pues para después volverlo a volcar cuando esté restablecido Si pulsamos en restablecer el teléfono, aquí se dice esto, que se va a perder todo Se va a eliminar todo y si pulsamos en eliminar todo Ahí ya empieza el proceso de restablecimiento modo fábrica Mediante lo que es el menú de ajustes La segunda forma de restablecer a modo fábrica es el Samsung Galaxy S7 Pues vamos a apagarlo y lo vamos a hacer mediante botones Lo apagamos Una vez apagado lo que tenemos que hacer es pulsar al mismo tiempo Y mantener el botón de subir volumen, el de encendido y el de home o inicio Lo mantenemos pulsado, lo cojo de esta forma para que sea más fácil Y mantenemos pulsado Estoy pulsando 3, 4, 5, suelto Y aquí tenemos el menú recovery Y aquí lo tenemos Después de salirnos el Android reventado Que parecía que ya estábamos asustados diciendo adiós Galaxy S7 Pues no Ya tenemos aquí el menú recovery Android recovery Aquí como veis Y bueno, nos vamos a mover como siempre Con los botones de subir y bajar volumen Vamos a movernos por el menú Aquí lo táctil, como veis, no funciona Entonces, con el botón de bajar volumen Nos movemos Y vamos a buscar Wave data, factor y reset ¿Vale? Ahí estamos, encima Y confirmamos con el botón de encendido y apagado ¿Vale? Y aquí estamos otra vez Ya nos movemos al Yes Bueno, aquí no nos dice nada de que se va a borrar todo Pero ya lo sabemos Que se va a borrar todo, ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí con el botón de bajar volumen Y estamos en el Yes Y confirmamos En el momento que confirmemos Aquí ya está poniendo, formateándose El móvil se está formateando Y una vez ya hecho Data wipe complete Pues bueno, volvemos al menú recovery Y aquí lo que vamos a hacer es ya O es apagarlo o reiniciarlo, ¿Vale? Está ahora mismo en reboot system now Pues nada, si queremos lo reiniciamos ahí mismo Confirmamos con el botón de encendido y apagado Como veis Y aquí, como veis Está trabajando ahora mismo Verificando, bla, bla, bla Y está haciendo, pues nada Terminando de Ahora lo que va a reiniciar Y empezar pues como cuando lo sacamos de la caja Pues para empezar a trabajar con él Comentar que si lo que vais a hacer es vender el Galaxy S7 o S7 Edge Tenéis en cuenta que antes de hacer este hard reset Os tenéis que ir a ajustes Cuentas Google Y dentro de la cuenta que tengáis Darle a menú y quitar Cuenta, ¿Vale? ¿Para qué? Para si vais a ceder el teléfono O como digo, lo vayas a vender Que la otra persona que lo reciba Pueda empezar a configurar con su cuenta de Gmail No se quede Porque esto si lo restablecéis Sin haber quitado esa cuenta de Google De Gmail Es a tener que volver a meterla La cuenta vuestra con vuestra contraseña Para poder desbloquear el teléfono totalmente ¿Vale? Así que eso tenerlo en cuenta Y ahora mismo lo que estoy explicando es Hacer un hard reset Pues para Si vamos a seguir con el teléfono Y queremos que funcione mejor De lo que estaba funcionando ¿Vale? Aquí pues ahora como veis Se está reiniciando Y nada Instalando aplicaciones Y va a tardar un poquito Pero tendremos como cuando salió de la caja Ya lo tenemos aquí Pues como veis Pidiendo ya el tema de idioma Y empezar pues nada Configurarlo El wifi y todo esto Y hasta aquí amigos Ya tenemos restablecido el Samsung Galaxy S7 Como digo Vale también para el Samsung Galaxy S7 Edge Y bueno Lo de siempre Si os ha sido útil el vídeo Pues nada Esperad vuestro like Manita arriba Suscribiros Si no lo estáis Y que nos veamos en un siguiente vídeo Y eso querrá decir Que estáis suscritos Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!